Causa dificultad al comer, dormir y aprender. Pero podemos combatirla. Causa infecciones serias y hasta la muerte. Pero podemos combatirla. Se trata de las caries dentales severas, una epidemia silenciosa que afecta a millones de niños en América y que es completamente prevenible. Es tan fácil como asegurarnos de que los niños se cepillen, usen hilo dental y enjuague al menos dos veces al día y visiten al dentista regularmente. Para más información, visite americastoothfairy.org hoy mismo. Gracias por ver el video.